¿Quién conoce las piñatas, no? Bueno, las piñatas tienen dulces, pero estas personas caminan como piñatas, pero con veneno dentro, pero dinero por fuera, ¿sí? Están dentro de esa burbuja. ¿Me explico? Sí. Bueno, yo no quiero vivir así, porque es entonces donde surge mucho resentimiento. Es horrible. Ahora, todos estos sentimientos, cuando yo entreno a la gente, esto es lo que los hago ver. Todos estos sentimientos se hacen parte de nuestra conciencia y los perros lo huelen y lo sienten. En realidad, el mundo moderno es muy confuso para los perros. ¿Está bien? ¿Sí van conmigo? Sí. Ahí te va el otro. Mis clientes son graduados de la Universidad de Harvard, pero no pueden pasear un chihuahua. El perro no sabe que eres egresado de esa universidad. Sin embargo, sabe muy bien lo que va dentro de la burbuja. ¿Sí? No ve lo de afuera. No lo ve desde afuera. No lo ve desde afuera. ¡Gracias!